Bueno, ha sido expedido el decreto 18 de 32 del 16 de noviembre del 2007, expedido por los ministros del interior, Guillermo Rivera, y por el ministro de defensa. Este decreto establece que la ley seca en el territorio nacional será a partir del día domingo 19 de noviembre, a partir de las 6 de la mañana, y se sostendrá hasta el día lunes 20 de noviembre, hasta las 6 de la mañana. Este decreto establece que los entes territoriales podrán ampliar esta medida, pero nosotros acá en el municipio de Ibagué sostendremos la medida del decreto nacional, como lo establece este nuevo decreto ministerial. Y recordarle a las personas que este será el horario de Ibagué de la ley seca. ¿Cómo será el horario de Ibagué para esta ley seca? Será a partir del día domingo a las 6 de la mañana, por 24 horas, hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Gracias por ver el video.